En realidad las obras no están paralizadas, están trabajando al interior porque estamos en horario de clase. Y durante el horario de clase las obras son lentas porque nosotros no le permitimos al personal que está a cargo de la construcción tener contacto con los niños por el tema de la responsabilidad civil. Ellos trabajan a plena vista en el horario de mediodía cuando no hay niños o después de las 6 de la tarde. Ahora, yo les había comentado de que íbamos a tener terminado un baño. Ayer el ingeniero Montero en horas de la tarde me confirmó que el baño de las niñas ya se habilita este lunes. ¿Esta promesa estaba desde hace más de un mes? Sí, estaba hace más de un mes. El tema que nos venía preocupando es que no tenemos material como el que corresponde al techo. Este material obviamente no hay en Jujuy y tampoco lo elaboran en Jujuy. Ahora ellos están atrasados porque están esperando. Me habían propuesto poner otro techo pero yo no autorizo ni tengo mucha relación con lo que es el tema de toma de decisiones en cuanto a trabajo de material. Eso le compete a infraestructura. ¡Suscríbete al canal!